El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Atención, me voy hasta Egipto. Egipto bombardea al Estado Islámico en represalia. Aviones de combate egipcios han bombardeado posiciones del Estado Islámico allá en Libia. El ataque es una respuesta a la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios de este pasado fin de semana, informó al ejército. Inclusive cifró a unos 50 islamistas los abatidos tras estos bombardeos. Obviamente, después de esta crueldad de subir un video decapitando a 21 personas, las reacciones contra estas decapitaciones llovieron. ¿Sí? llovieron. La decapitación de estos 21 egipcios por parte del Estado Islámico han sido, pues, condenadas, entre otros, por el gobierno de Estados Unidos, por el Papa Francisco y por la ONU misma. En un comunicado, el gobierno estadounidense calificó el hecho de despreciable y de cobarde. Por su parte, el Papa Francisco lamentó que los 21 egipcios coptos fuesen ejecutados, atención, por el solo hecho, solamente porque son cristianos. Odio a tope, oiga, me voy hasta otras latitudes porque hablando del odio a tope, irrumpe la yihad también en Dinamarca. La policía danesa abatió al presunto autor de estos dos tiroteos registrados horas antes en un centro cultural y en una sinagoga de Copenhague, en los que murieron dos personas, incluyendo un miembro de la comunidad judía del país y cinco policías que resultaron heridos. Fusionarios no identificaron al autor de las balaceras, pero dijeron que es posible que estuviese imitando los sucesos terroristas del mes pasado en París, cuando radicales islamistas perpetraron una masacre en la redacción de este seminario satírico de Charlie Hebdom y luego atacaron a judíos en un supermercado kosher. Hablando del odio ahí en Europa, me voy hasta Ucrania porque en Ucrania sí rige un alto al fuego, sí, pero rige un frágil alto al fuego. En un alto al fuego en el este de Ucrania, aunque está vigente, está sostenido con alfileres. Hoy, mientras Kiev acusaba a los separatistas por rusos de seguir combatiendo y ambos bandos afirmaban que no iban a retirar las armas pesadas del frente, contrariamente a lo previsto en los acuerdos de Minsk, un responsable militar separatista afirmó que los rebeldes no iban a retirar las armas pesadas, argumentando que el gobierno ucraniano no lo hace tampoco. Y mientras esto sucede, los observadores internacionales aseguraban que la tregua había sido ampliamente respetada, según habían observado, pero que seguían los bombardeos. Esa es la cosa, ¿no? Siguen los bombardeos sobre Telesteve, que es una ciudad estratégica que conecta por ferrocarril los bastiones separatistas de Donetsk y de Lugansk. Así que un alto al fuego mientras hay bombardeos es algo absolutamente inconcebible. Simplemente, pues, si siguen los bombardeos, no hay un alto al fuego. Así las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase formada a través de bluerreport.com.mx y amplía tu mundo. Bluerreport. El mundo desde México.